¡No, fuck your head and phone! Desde Coanza saben que venimos haciéndolo desde hace un par de buenos años y nosotros pues queremos abrir nuestro corazón y ser solidarios con los más pequeños. Ya desde finales de noviembre estamos con nuestra campaña de recogida de juguetes, lo hacemos todos los años en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos y decirles que todavía queda una semanita para que se puedan acercar a nuestras instalaciones y que puedan dar esa ayuda, esa acción solidaria que para muchos niños va a ser una sonrisa el Día de Reyes. Espero de verdad de todo corazón la ayuda y la colaboración de todas las personas que han venido haciéndolo durante todos estos años y hacer que en estos tiempos tan difíciles pues que una sonrisa sea lo más importante y la protagonista en un día tan especial para los niños como es el Día de Reyes. ¡Feliz Año Nuevo y les esperamos aquí! Por favor, sean solidarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!